¿Y cuál es el resultado? Sé cuánto deseaba ser padre y me siento muy culpable por no poder... ...darte un hijo. Está bien, está bien, está bien. Vaya, de acuerdo. Ven aquí. Seguiremos lamentándonos. Lo siento, mi amor. Mira, lo siento mucho. Sé que la culpa es mía. Ya hemos hecho miles de pruebas y no consigo quedarme embarazada. Yo... Ay, creo que es Beth, cariño. Bethu, yo no estoy de humor. ¿Puedes recibirla por mí? Sí, iré a atenderla. Voy a darme una ducha, a despejarme un poco. No me siento bien. Sí, sí, mi amor. Debes tener lo que necesitas. Hola, princesa. Qué alegría verte. ¿Y Daniela? Daniela se fue a duchar. Tardará un rato. Perfecto. Porque tengo algo muy importante que decirte. Estupendo. Pero primero voy a sentir al paparazzi. ¿Has visto mi... qué está pasando aquí? Tranquila, no es lo que parece. ¿Tienes algo que decirme, Beth? La verdad es que estoy muy cansada. Rafael, o lo dices tú o lo digo yo. Entonces dímelo tú, Rafael. No hay nada que decir. Rafael y yo tenemos una aventura desde hace más de un año. Y nos amamos. Esto es una broma, ¿verdad? Esponja, Rafael. Es una broma, ¿no? Es una broma. Dicho esto, ¿estamos esperando nuestro primer hijo? No me lo puedo creer. No, esto no es posible. No puede ser. Espera, ¿estás realmente embarazada? Sí, estoy embarazada, mi amor. ¿Voy a ser padre? Sí, mi amor. Mira, esto no puede estar pasando. No puedes, Rafael. Eres mi marido. Beth, eras mi mejor amiga. Lo siento mucho, Beth. Pero, ¿sabes cuánto deseaba ser padre? Desgraciadamente no has podido darme eso. Tú misma tienes un problema. No puedo quedarme embarazada. A veces las cosas no salen como se planean. Pero así es la vida. Vámonos. Yo no, Rafael. Yo no. Yo no. Rafael y Beth dejaron a Dani destrozada. Todo lo que hacía día tras día era llorar. Recordar la traición de ambos y sufrir. Mientras tanto, Rafael y Beth estaban más felices que nunca con el embarazo. E incluso se olvidaron de Dani. Mientras ella tenía que recoger los pedazos que dejaron. Lo intentó, se recuperó poco a poco y comenzó a levantarse. Fue difícil al principio, pero sabía que lo necesitaba. Con el paso del tiempo, el vientre de Beth no crecía. Lo que causó muchos conflictos entre ella y Rafael. Hasta que un día, al llegar temprano del trabajo, Rafael la encontró en la cama con otro hombre. Cuando le preguntó, ella dijo que nunca lo amó y que nunca estuvo embarazada. Solo lo dijo para que se separara de Dani, lo que lo destrozó. Mientras tanto, Dani rehizo su vida, se enamoró. Encontró el amor que realmente merecía. ¿Daniela? ¿Rafael? Hola. ¿Qué haces aquí en la puerta de mi casa? He estado pensando mucho en ti estos días. Y lo siento mucho por cómo terminó todo. Quería saber si podrías darme otra oportunidad. Otra oportunidad para hacerte feliz. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Sí, sí. Realmente quería arreglar las cosas entre tú y yo. Eres mi esposa. No, mira. Hace un año que dejé de ser tu esposa. Y por cierto, ¿dónde está Beth? ¿Y tu hijo? Daniela Beth fue el mayor error de mi vida. Me mintió desde el principio. No estaba embarazada. Y encima me fue infiel. Hay tantas historias que podría contarte. Pero primero respóndeme. ¿Me das otra oportunidad? Cariño, vámonos. Vamos a perder la reserva que hice. Te espero en el coche. ¿Estás casada? ¿Tienes una hija? Sí, como puedes ver. Esta es mi nueva vida, Rafael. Me hundiste hasta el fondo. Pero encontré a alguien que me valorara. Que me cuidara y me hiciera feliz. ¿Esa niña es tu hija? Sí, es mi hija. Mira, Rafael, ni siquiera sé cómo decírtelo. Pero nunca tuve problemas para concebir. El problema siempre fuiste tú. Y si me disculpas, voy a volver con la familia. Que gracias a Dios he construido. Pero mira, te deseo suerte, ¿eh? Y que te vaya bien.